muy bien pues cuando ya tengamos todas las partituras y se las demos a Oli nos dará una última recompensa por ayudarle que es ni nada más ni menos que esta ficha de máquina de discos una ficha para un aparato musical y aquí viene la intriga no nunca había visto una moneda así para qué sirve el mismo Oli nos dice que no sabe ni para qué sirve vale pues para esa moneda sirve para usarla dentro de este pozo pero sigue el misterio sin saber muy bien qué hay que hacer lo que hay que hacer básicamente es en la aldea encontrar interruptores que hay muy escondidos por toda ella vale el primero está aquí detrás de esta cajita que vemos aquí en el fondo si le damos aquí se enciende la luz veis que la farola que hay justo a la derecha de la pantalla se ha encendido pues eso es lo que debemos hacer encender varias de estas farolas que repartidas por todo el pueblo buscando los interruptores ocultos una vez tenemos esta vamos a por la siguiente veis esta de la farola que hemos encendido pues la siguiente está precisamente aquí veis esta farola que tenemos justo enfrente pues vamos a por el interruptor con el para esta necesitaremos esta palanquita que está justo en ese tejado ya la tenemos encendida veis como veis no se ven a simple vista pero están mira aquí tenemos la siguiente para ella necesitaremos nuestro dragón volador justo aquí donde había uno de los cofres usaremos otra vez al cerdo y tenemos otra palanquita pues le damos y ya la tenemos encendida vale nos quedan dos ahora mismo siguiente está pasado que hemos de pasar toda esta zona de aquí del molino y llegar a estas primeras escaleras y aquí entre la hierba aunque no se ve justo un poquito más atrás aquí donde está ese cartelito y olemos veis encontramos detrás otro encendemos esa farola y ya nos queda uno que está justo en la puerta de la capilla arriba si os fijáis arriba a la derecha de la puerta tenemos el último y se nos activa este símbolo es bueno como veis fácilmente el mecanismo tenemos claro que se usa con la rana vale y tenemos que hacer el orden concreto vale primero hay que ponerse un poquito detrás del tele por para que no nos moleste justo en el banco y primero a la izquierda una vez ahora a la derecha una y dos otra más a la izquierda y otra más otra a la derecha 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 otra otra a la derecha ahora a la derecha otra a la derecha y otra 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 a la derecha otra 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 a la derecha otra otra a la derecha otra 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 derecha y otra a la izquierda y siguiendo exactamente este orden se abre por fin el tapón del pozo tan ansiado tapón que nos tenía tan intrigados no vale pues una vez abierto el pozo ya podemos por fin resolver ese misterio bajamos y nos vamos a encontrar más o menos que primero estas antorchas para encenderlas hay que hacerlo en un orden concreto primero hay que encender las dos primeras de arriba concretamente estas y luego las dos de abajo dejar esta última para el final y cuando tenemos esta última encendida se nos abre esta puerta final que nos lleva a una especie de máquina que para poderla usar necesitamos esa moneda que os decíamos de oli y se nos enciende esta tele retro y se nos entra como en un juego bugueado vale en el que pues tendremos que resolver el enigma el enigma básicamente se trata de que con los animales sobre con el león básicamente rápido hay que intentar destrozar todas las letras pero no es tan fácil como parece porque nos podemos caer así que el truco consiste en hacerlo en el orden lo más rápido posible pero aprovechar la barra de abajo que se va llenando blanca antes de que llegue al final pues si no se acaba el tiempo porque ahí sí que nos podemos apoyar pero si no veis por el otro lado nos caemos hay que hacerlo bien concretamente así rápidamente sin pensarlo mucho romper un poco aquí apoyándonos en lo blanco y sin caernos acabar de ves ahí destrozar las letras y pasamos a la siguiente fase que es así que no tiene absolutamente ningún misterio tan solo hay que derrotar a estos enemigos que tampoco nos supone ningún problema entramos y ahora sí derrotar a este enemigo y vayáis ahí con bastante vida lo más fácil es ir a por él aunque nos toque e irle dando golpes como veis su vida al final tampoco es tan tan grande y como nosotros en teoría vamos equipados ya bien con la espada de oro y tal le hacemos bastante daño aunque él nos quite corazones y vamos un poco de frente sin dudar mucho le damos bastante caña así que es lo que hacemos creamos ya saco de pensarlo y acabamos con él nos han sobrado dos corazones y medio y nos dan un último contenedor de corazón y bueno ponernos la rellena básicamente pero es sólo para conseguir este previo retro este logro retro y en definitiva este era el secreto del pozo así que nada espero que os haya gustado y os haya sido útil y nos vemos muy pronto adiós